Es Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si yo tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante ¡Gracias! Es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido, si yo tengo lo más bello, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante, lo das todo por amor ¿Qué me importa haber sufrido, si yo tengo lo más bello, y me da felicidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!